Fíjole Gallo, creo que en mi última publicación del programa ahí le respondo a una persona que le gustaría vernos de nuevo en otra edición de Exemplon pero él le contestó que con esta participación en esta ocasión estamos por concluido en nuestro ciclo en el programa así que aquí te dejo una imagen para que lo veas Creo que esta es una de las cosas que me preguntan mucho que si me inyecté Botox en los labios y pues no, son naturales y también dicen que si me operé las nalgas obviamente no, no tengo dinero para andar viajando por el mundo o andar teniendo dinero para estarme operando las nalgas o poniéndome Botox en los labios El Daniel Corral o mejor conocido como DC y por el Exemplon Campanita me cae muy bien, es una persona muy correcta casi y no tiene mucha malicia y me gusta orgullarlo bastante así que lo que estuve ahí en mi estadía con él estuve platicando muchos memes y en este momento se los he estado mandando para ponerlo al corriente que ande bien al tiro El tiempo de 100 metros es de 10.21 pero tengo viento a favor así que el registro no cuenta y también tuve otro registro muy bueno de 10.40 pero este tuve viento en contra y haciendo los cálculos suele haber sido en tiempos de 20 cortos o debajo de los 10.20 perdón así que aquí te dejo los enlaces para que cheques esta carrera no, lamentablemente nos fuimos requeridos para hacer presencia en la final yo creo que lo más probable es que esté ahí David Juárez y Ana Lago o sea no creo que viajen a más integrantes ¿A quién le dices esto por todo? Si es mi Alan Mendoza es una de nuestras películas que estoy recordando en aquella temporada siempre agarrando las curas ahí con el hombre sin ritmo Me gustaba comer ahí dentro del programa era mi sándwich de queso con mantequilla que obviamente nadie se podía negar a ellos y nueces de la India Bueno pues aquí estamos tratando con mis Edmin Bus 26 media horita Mi racita me están preguntando que si soy Keila o qué onda por la historia que subí de Liud es mi reacción al momento de ver esa publicación no estoy dando ningún spoiler ni nada al contrario lo mismo que saben ustedes lo sé yo espero que sea mentira espero que sea mentira que el Elio esté eliminado no estoy confirmando yo nada solamente pues comparto lo que veo